¿Quién es el que se la debía aquí, wey? El Faint Shiberi El Faint Shiberi Faint Shiberi ¿Ya entraste al portal? Ya, que ando Ya voy Un banco junto a Ricto Ya se lo pico, wey Un rico fugidito Como el Dimitri ¿Se te antojó? ¿A ti no? Uff Griquísimo ¿Qué es Paola? ¿Te has enojado o qué? No, yo no ¿Te tinteaste bien duro? No me tinteé Simplemente no tenía ganas de aguantarlos, la neta Es el pan de todos los días Wey, no tiene ganas de aguantarlos Estaban muy hate 40 minutos de hate y... No... Pues nada más dijimos el combo Está bien, pero Martín estaba chiviado, ¿sabes? Ay... Él no conoce tanto a Fran O sea, él no se lleva tanto con ustedes Y les estaba tirando como Si no hubiera mañana Y fue como de que Ay, que hueva, wey No te apures Después nos troleo Casi dos partidas Bien duro, wey Me chile si te extrañé Me alegro Me alegro No mames, wey Creo que nunca En todas las partidas A lo mejor ya la inicia, ¿no? Pero quedó 0-14, te a la vez Mirga Pues que iba, ¿Jungle? No, iba Soporte Estaba armado ese soporte Y... Ah, mira, ahí más el de, wey O sea, que está bien Un buen soporte ¿No te estás diciendo ayer? Eh, 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 eh Definamos, wey Eh, de rober el hocico Definamos, wey Hombre, se quedaron bien Incarriables ayer, wey Al hombre, yo dormía todo el mundo También, también, también Tú, tío el Pepe Luis, ¿no? Ya no hay que dejarlo que se vaya a mid, eh ¿Por qué? Ah, se juega bien Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere Se lo enchufaron Ya no podemos hablar, eh Ya, ya voy Por arriba Y... ¿Con quién iba, Anivia? Con... no, iba con... Las dos Creo que las dos se agarró ari, ¿no? Ah, ya Que se te subo a tu No, con Anivia sí te carrea Con Anivia no Con Anivia no No, pero la primera partida La primera partida, la neta Si no hubiera hecho esa play Si, hubiéramos perdido Aguas con esta box, eh Chal Chal Aguas, aguas, ali, tengo que pasar Dale, dale También podemos hacerte en fugly porque Son los que son los rápidos y no me dan huevos Te quedé morir de una manera tan pendeja como el VanLoki, wey Ojalá, wey La quest Si, venga, me morí, wey Si, wey Fue bien curada, es la risilla Se muere con me lo que Se muere con mails, Wey Si, un leo de 500 Me estaba, me estaba... Me estaba ayudando No, mam, me se muere con mails Vamos, claro A ver, se muere con mails Se muere con mails Se muere con mails Se muere con mails Se murió en la raminitas, wey En la raminita, wey En la raminita de los rojos, wey No, vame Eh, vaya, vaya Sale corriendo Sale tío Ferre coupled a ver culeros he subido al nivel 288 listo por tres veces que falta la que te vas a morir aquí en hunt, porque ahorita te moriste corriendo, tienes que morirte en hunt que verga es esto venga, bájenle a sus madres tu risa Robert no mames se vio bien cagado pero así me morí ahorita me morí en la corrida iba entrando a la prisión me paralizaron me quité el paralex será que si se le voltea el 100 se muera me emborracharon va a morir, va a morir ¿me está? te ayuda ahí voy pa allá, ahí voy pa allá arriba güey, la emborrachada, vete la mierda güey ¿no traes, no traes Duarven? no, tengo que venir full prismatic aquí no güey, la corrida es Duarven y ya cuando llegas es prismatic yo nunca no creo, nunca he usado van a coger pues le gusta, ¿verdad? a mí sabes que te pueden a mí sabes que te pueden coger más aguas, aguas, aguas en fin, nomás quedaban 3 pues sí, pero avisa güey a la verdad tú perra que no dejes morir a Yu y Ali somos rebotos aquí no, no soy como él güey che Yu ya es asesino no te puedo describir, no vas a morir ahí te escribió güey otra vez me aborracharon si traigo Duarven en el lugar altera otro lado, espérate, ¿no? no, ya, ya, ya no, 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 no no, no, no o sea, lo haría como con las 4 de la entrada güey pero para darle más rápido la otra sí lo hurió todo uy, uy va a ser un cagadero hazte uno más enfrente a la próxima pinches pedradones verga, verga ¿qué pasó? no, madre, se va a descontrolar si estás descontrolando feo se la mataron no, bien, bien, bien ¿qué skill tienes con ese palito? chupasela tú, pichola güey, no tengo mana nunca la verga bienvenido al mundo del king tengo, siento que se vea ¿cómo te digo? Yu ya o qué? ay güey ay güey, por favor güey Yu ya con su main por favor güey corro igual con Utan y Tempur que con Utan y Tempur ¿está? sí no llegas todavía al punto no, no bugueo tú me dices cuando llegue al punto robert sí, yo te digo ¿qué te dice? nada más sin gritar por favor ok trataré ay güey me deses morir a la derecha ¿qué pedo Pepe Luis es una de LOL o qué? cámara, cámara ¿qué onda pelita? hay que roger al Pepe Luis y vamos a flexear flexear, flexear, flexear ah güey o estás tibiando esos flexear siempre terminan con alguien enojado güey ah güey, ya ya no me inviten por favor no, cuando yo juego con la pelita y el Pepe Luis nadie se enoja sí güey es que tú no estás cuando hablan mal de ti güey que tú te vas sí ay la pared de la pelita ayer te extrañamos la vas a matar perro entonces yo la puse en la mesa y yo estoy cabrón cabrón epale epale caray sí, así los dejé ayer un puto gol pues lo más que te va a dar es si la pilo no me pudo dar la pilo si la pilo es lo que es lo mejor pero fuera de eso lo común que te puede dar es la gol toko dan gol toko que estos voces que no estamos de gol toko eh pero da una o así dice el shinichi que tenemos más voces le digamos ¿qué hacemos que? más voces pero me voy a ober un rumen ah, pero esto hace falta todavía me faltan 18 minutos ¿quieres ir a faceless? ahhh voy a subir esto subanse, subanse ahí va la lia pero oye, tengo full name de oberon no, los vegemotos ah, pues vamos a faceless de la alcheriche si quiere ir 20 fáciles me pega con madres el yubi de lejos pinche pedradón la mitad de la vida no, los vegemotos te pegan chido ah, sí, se pegan puedes correr hasta ya ¿verdad? eh, tan ¿dónde estás? EW ¿dónde estoy? ¿h? en WoW ¿tú? 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 en WoW ¿tú? 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 ¿tú dónde estás? yo estoy en WoW no sabes que jugar al WoW no sabes que jugar al WoW sí, wey, pues es que iba a jugar con el Tommy pero ya no alcancé ese server es una verga y en lo que no hay team me he hecho una de WoW ah, pero juegan server no, 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 o sea pues el server que en el que juega Tommy está lleno o sea, el server dentro de WoW como si fuera un solidera, pues poderoso equipo vamos con el perro, eh ya ando acá sí sí, tengo una complicación pero ya salí a la ver ¿y por qué no dices nada? no, porque o sea, me me metí en una puerta de quest y nomás estaba tallado un poquito en salir pero ya 8-6, mi cabrón ay, está rotote yo metí un Prey de XP y voy a 9-9 hey, ¿viendes este wey? no, no viene como estoy yo no sé pinche blackbuckers que ahí se quede a la mierda quiero un pan, wey quiero una concha con nata, wey oh, que rico wey, eso que tengo el backlink y el pedo roca, wey sí, es lo que te voy a decir que no están mamados los chars, wey es puro pinche chars, wey no te lo dices que pone enfrente, eh no pasa el fuego 57 coins a la mierda lo que es lo que es la experiencia, no? o sea sí, wey ¿cómo? ¿cómo? ¿qué dicen? ¿qué están diciendo del mist? yo creí que lo rompíamos cuando veníamos a level 400 no, mami qué chingada ah, wey, pues es que ese nivel tenía los skills bien de la verga sí, pero o sea tú los tienes bien, wey en comparación de todos nosotros, wey sí, entonces estás mamado ah, sí, los míos ahorita también, verga él es el único que trae bonos skills pero igual el mao se moría a level 400 ahí, no? no, mami todos, wey el mao mauricio maurilisius maurilisius ajá ah, ya no sí, wey, sí se moría muy seguido aquí es que sí está cabrón de pali, wey, la neta, wey las paralizadas, wey las bronqueadas a pincharle porque andan junto con los putos y ellos, wey si no, ya me hubiera ido una vez o dos, dos andando vueltas en la grecia si la sufres mucho, con level 200 sí, wey, es que la paralizada es lo que más te chinga, wey si no te paralizaran, pues puedes correr y curarte, wey pero acá se te traba la compu, wey sí, en 50 niveles ya no la vas a subir nada porque yo voy con la wasia y no, no tengo pedos pero sí es 50, 60 niveles además hombre, llegué a 9, wey la wasia, ¿qué skill tiene, fran? a la verga, vamos a 6, wey compañero jajajajajajajajajaja carriendo aquí en el... vaca culerada, wey de skills Yo no soy el cargador güey, está cargando este LMS Oye pero 89 igual no es tan malo, ¿sí? Pues para ese nivel es malo En mis tiempos era un ML bastante respetable Ah, me vete a la verga En mis tiempos Mike level 60 respetable también Ah bueno, o sea tampoco te va a estar atrás, ¿no? Ah, pues sí O sea en la historia medio reciente Cuando yo tenía el calabrín Mira para este nivel realmente sí, está muy, exactamente, está muy bien El problema es que Pero para hacer Corrupted está roñoso Exactamente güey Tienen que ser top en todo No, pero fíjate que este Es que LMS también tiene buen skill güey, tiene 95 Digo 92, ¿no? Ah, sí tiene buen skill ¿Sabes Magic level 92? Pero eso no es bueno O sea, parece el nivel está bien güey Está normal, o sea, está bien Pero no es una cosa bestial Es lo que yo tengo güey ¿Lo que tú tienes es Fuse? Ah no, está bien Corres primero ¿Tienes eso con Loyalty Fuse? Sí, con Loyalty Porque le dicen trescientitos güey Sí, güey A que a ustedes se le pasan de lanza güey Tú eres el único No puedo darle chance de que otra vez Tú eres el único ¿Quién dijo trescientitos la primera vez? A ver Yo, pero nunca lo reconozco El Fran siempre es bien ¿Cómo dijo ayer? Respectivo ¿Cómo dijo este verga? ¿Descriptivo? Descriptivo Pero fue Martín Pero sí, el Fran también es bien despectivo Güey, la neta Pasa verga el Fran Nomás porque tiene como 5 mil pesos Invertidos en cada char De una De nomás De varitas ahí guardadas Mira, una yegua Ah Acá tiene ahí unos Con mil pesitos de varitas ¿Quieres hacerte en tu ugly? Yo creo que más güey Pinche chaves Ojalá Ojalá guardadas nomás para usarlas después Ah, no güey, no Pasa de verga güey Lo que sí hice, ¿sabes qué? Soy un asqueroso güey Le dejé dos espadas Con una carga A Lofrus Si te pasas este lanza Si le contestas Ah Oh, oh, me sumonero Sí, acá para Taparle un ojo al macho Ya estaba para golpear Ya estaba para golpear Fax la flota de gran Oh Ah, dos lasting Y mamas güey Güey, me sumonieron ahorita enfrente Y casi me iba la chingada ¿Qué sumonió güey? ¿Lenar y Demon? ¿Lenar y Demon? Vamos Podemos hacer los skulls de Karlin en dúo Ay no, eso suena mucho huevo Pues son iguales que todos Mira Fervish Abriendo mi celular, perdón Mira, puro Fing Spidey ¿Qué se fue? Nomás estoy haciendo tiempo en lo que termina tu phone down Pues sí ¿Qué se fue? Arrar Oberon lo tengo en 10 Y drop en 10 ¿Se fue a quien? Yo creo que se fue ¿Qué le dicen? No sé No sé Aquí está Aquí está Alguien salió al disco Sí, escuché Pero Creo que fue Silly Sen No, aquí está Chech No, aquí sigue Ah, se salió el Toxic Ya no estaba cuando yo entré ¿No estaba? Alguien salió No hay pedo Da igual El link se salió ¿Y el Robert? ¿Es el Sorcerer? Sí Güey, quién verga se fue güey ¿Quién está aquí? Aquí anda un Tentuglia Sí, sí Por eso me quedé Porque me vine a ratar Me llevo el Yugi Yo me llevo el Yugi Métense, métense Full, 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 full No podemos ratar en el de dúo Definitivamente No, esa madre no Se pega duro No, la vez que fui con Ana Se puso a curar al Mitch En mí no le estaban pegando nada LOL Sí, mi amor Se llevaba contigo, ¿verdad, Frank? No Pero qué cotorro Yo me lo hubiera curado de ver eso Hombre, güey Me estaba muriendo, güey El Mitch estaba en una esquina Sin hacer nada, pues Ah, pues sabes Yo sí estaba, güey Sí, de verdad O sea, creo que el Mitch No me lo había visto eso O algo, güey Lo estaba curando Sí, es que se lo puso La verga Los Jigsword Sí, yo agarré uno No, pero Esta la agarré yo, güey La había dejado Era cuando no vivían juntos todavía Los Chares no pagan profit Lo chido, güey Lo le... Lo le... Lo le... Lo le... Lo que no pagan profit Ajá Ya te rayaste Ya, rayado ¿Mitch vivía donde viven ahorita los dos? O sea, yo sí les aviso Esto madre ya se quedó aquí en mi car, güey Talió, verga Ahorita repartíamos, ahorita repartíamos No, ¿cuál, güey? ¿Qué? ¿Ah, no? Este ya no reparte, güey No Los secos no reparten Si los estás carreando Todavía quieren que les des loot O sea No, no, no La perdita, la perdita Tremendida, tremendida La perdita O mi compa Fire One No va a haber loot Talió, verga Talió, verga Va a empezar a lootear el güey Ay, güey, está Ah, pues para que haga la pena Lo dejo morir y ya, güey Entonces se complenta No, a Lali sí le pago No, yo sí pago, güey Yo sí pago Yo sí pago Tengo que pagarle Yo sí pago Yo sí pago ¿Para qué no? No, ¿pa' qué le gasto el tiempo? Si me van a dejar Morir aquí Oye, ¿cuánto te estaban cobrando del servicio Para los de Hazard y todo eso? Tres mil, creo, Polita Es mucho, Diego A la verga A la diagonal Los esternos se están cobrando Dos quinientos, me parece ¿Quién? Eternity O sea, muy en lo personal Me daría Cush Cush Dárselo a un Eternity Sí Sí, porque Sienna ya lo mandó a hacer A través de luz, güey A través de luz verde Vamos a pasar con cinco, Robert Se te van a meter a la mierda Porque le voy a pegar Guiño, guiño Ay, agarra esas manos, please Me dijo el Tommy Que te invito a jugar Wow, pero que no Jalaste Ali No, tengo un amigo Que es una verga También No sé Madre Yo justamente Estoy buscando con quién jugar Porque el juego es un listo Pues eso La tiré por error Sí, compadre También el médico Pues en el otro Discord De Antica ¿Dónde estoy, güey? Madre, dale Ahí pagan ¿Mande? No, ahí Grito No, no, no ¿Qué pasa? Ah, luego me lo pasas, porfa A ver si Otorreo con tu flota ya Creo que me acompaña Al Wub Ahí viene el otro perro Aguas Pero tú que eres ¿Eres los pinches orcos? Sí, bueno, soy de los dos Pero me gusta más la Horda Ah, porque Los tres me dijeron Si vas a ser Horda Mejor no juegues con nosotros La otra, la otra Ah, la Horda Se pasan de ¿Estás la Horda, Frank? ¿Qué pasó, opa? ¿Te la aviento? No, pues Ya no sé qué responderte, güey No soy chilango, güey Tenga de madre No soy chilango Mucha destreza mental Que tienen ustedes, güey Para responder esas pendejadas No, no creo Yo no soy chilango Como vergas, no, güey No, la verdad Yo creo que no Yo soy de Querétaro, güey No, tú Seré guacho Pero no chilango Ándale, pues Si no, verga Dile a Fer si puede pasar por ti A mí en compas Sí me decía Puta plebe, guacho Uh, nada Tres poderosísimos Crystal Coins Tres, tres poderosísimos Como 30k Más Voy a correr, ¿no? Vamos, vamos No me llevo a usted No me llevo a usted Me quedan cinco minutos ¿Qué quiero hacer? ¿Raden? ¿Al? ¿Ya te vas? No, o sea, cinco minutos No sé qué otro Vos sea rápido Muy rápido ¿Ya te vas, Palita? No Pero Trabajas hoy No 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 Voy a ver si puedo hacer Scarlath Mientras Yo tengo cooldown Ay, no sé Uff, es el Wood No lo sabrán No, Face, Dance, Oberon Ay, yo tengo cooldown de Oberon Me llevo en la verga Solo puedo hacer el Drume Está bien Mientras somos Diagonalia, güey, no No esperaba ese Güey, de buenas Que no estabas paralizado No, sí estaba, güey Ah, sí Fue difícil O sea, por eso Tiré la diagonal Y me paralizaron Ahí fue tan no vale Pero la diagonal La diste normal No, no, no Paralizada Con madre que sobreviste Diagonal, güey Si hubiera sido Doric Pero contigo Diagonal, tío ¿Quién? No cogen, sí, piscen No cogen Venga, tu madre Agua, salí Sí, güey Vengo atrás de él, güey Quitándole criaturas Pero Fue todo paralizado ¿Qué tantos Barkley salen en Barkley? No se vayan, eh No se le bugeó a este, güey No responde Barkley Estoy bugeado No te vayas Regrésate Si tú preguntas Es como si te acabas el respaldo No te vas a cagar No, no, no Quiero charmearlos Qué verga Sí, yo sí los charmeas Este O sea, no rápido Pero sí son charmeables Le quedó picado el control, güey Y el marreste No rápido como nada El marreste quito eso Aunque yo siento Fusim Que es un poco El mismo modo Para ver La computadora La verga No sé, güey Le piqué varias veces Hasta que ya Pero en lo que Charmea Si sube sus 3-4 levels, ¿no? No, creo que 3-4 levels No vamos a un mil No charmea en En double war Porque no quiere Uy, se te fue un desmadre Los trescientitos Pero muy fuerte Está chiquito Ya está aquí Tu cagadero 20 Y ahorita me lo tragan Muy raro Ya saben lo que es El trescientito Así que los revientan En presión Ya, ya está Pues no, nos están reventando, güey A mí me desmierdaron En dos segundos Bueno, a algunas personas Sí los matan Arriba Sin hunt Con la corrida Te la aviento No te preocupes, güey Yo también me morí con mi MS Surriendo para acá Lo mismo Es cosa de MS, entonces Es cosa de MS Trae la maldición Dele, dele, dele Esto es no traer Utamu, güey Tráetelo, tráetelo Sí, es que Gracias al macizo Y un baño de realidad Es como ir a Ecatepec Un baño de realidad Aguas con el perro, eh Te fue, güey Gracias, pa Lo bueno es que aviseo Ahí dice el speed Ahí ¿Eso sí tienes cooldown todavía? ¿Cuál? Sí, sí, sí La verga, Ali ¿Cómo haces eso, güey? Tengo más No mames Te pasas de verga, güey ¿Se metió en la box o qué? Con el perro Entró, salió Con el perro ahí Se metió en medio de todo Mira el tamaño de esos huevos Le quedan 4 minutos a mi Slipshot Creo que sí terminamos la vuelta ¿Ya nos traes otro? Sí, nomás vamos a dar 4 minutos ¿O qué, güey? No, güey O sea, podemos refiler rápido Sí, otra vez Y otra media O sea, no te traes el otro, güey Nada más tengo uno, güey Con este nada más tengo uno Los que anden fuera de aquí Vayan a checarlos Un dead cabaver Después se los van a encontrar otra vez No sé llegar Te la debo Ahorita voy Nomás estoy saliendo a Scarlet Que ahorita los matamos, Paula En la mañana ¿Tengo que hacerlo para montarlo? No, no Pero los vamos a matar Van a ser asesinados ¿Dónde voy? ¿O qué tal? No, Paula Se puede matar y lootear, ¿no? Nah, es muy arriesgado O sea, sí se puede Muy arriesgado No nos va a salir Lo más probable es que lo pierdas Si matamos al perro que hilchan No nos va a salir de esa manera Ya quiero acabar esos putos dos Ay, ya Mero desbloqueó el pinche out Ni uno enfrentas Y se va a poner rico Puede ser energy y sarm Freeze, güey, va a ser freeze ¿No tienes Zap? También ¿Cuántas expi vas? Darle fire one Zap si les paga más Voy a A 5.6, güey La verga, güey, qué pedo ¿Y cuánto te pides? Nah, como 3 ¿Por level? Ajá No, ma... No, sí, vamos Vamos poca madre Voy pues a Goroma A ver si Me lo ayudo Va, nos avisas No lo mates Salimos a la mierda Tú mátalo Sí, claro No, pues sin, espera Bueno, primero Antes Mandamos una foto Y sale en tibia voces, ¿no? Killed by Dr. Fussle By Corrupted Fussle Corrupted Fussle Hola Verga, pensé que... Hola verga, no puedo con todos, güey ¿Qué te dirías? No pasa nada, güey ¿Por qué no te moriste? No pasa nada, güey No, pues... Si hubiera muerto Si hubiera pasado algo, güey Pero pues no pasó nada Vamos a convertirme en churro Jajaja, lol La risa, ya la risa Tráigaselo, tráigaselo Tráigaselo Ah, bueno, pues... Les valió más Ah, güey, me verguean después No es que no me guste, ¿verdad? Pero... No está bien Sí No es sano Híjole, había un... Demon... Esqueletón muerto A ver si no... Y... A ver si no lo va a robar a alguien, ¿verdad? Sí, moda Sí, hay sangre aquí Así empieza el Fussle a hacer la... La... Los intenta domar Tendrías que ver la sangrita del Kamever, güey ¿Sale a ti? Apenas voy corriendo Pero sí hay muchos cuerpos muertos Pero como que están cazando A ver... Aquí no hay que cazar, ¿no? Sí Ok... Aquí dentro no se ven cuerpos muertos No se llevamos pa' fuera, güey Porque ya no tengo Slip Show Vamos a refilear y regresamos Acabo lo refilé ¿Quieres una... Una... Un amuleto este del Werewolf? Ándale, pasa uno Güey, es que sí es mucha diferencia El Slip Show contra eso, güey Sí, hace el Slip Show Ok, sí, aquí están, aquí están Ah, sí están Ah, no sé cómo llegar De veneno, güey Vamos de volada, güey Vamos pa' fuera, pues Vamos Te dije, pinche Fussle, güey De al menos dos, eh No, tiene que haber tres Ve al sur Debe de haber tres, güey O sea, no revisé bien Pero... Pues me moví de ahí para no... Pues... Porque me están traguetando ¿Sí está o no? ¿Cómo no está? Hay dos, al menos ¿Dos Kame? Que vengan, porque no se lo mayor Sí Se me hace que hay tres Pero al mínimo hay dos Debe, debe de haber tres Güey 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 Bueno, eso es que está mal Ahí lo tengo, güey Pero vayanse que... Hombre, güey, sí, mi fuerte No tengo acceso con este... Ay, güey... ¿Vente a Goroma, Paulita? ¿Aquí anda en Goroma, en la entrada? ¿Dónde? ¿El cuerpo? ¿Está la primera isla? ¿Después de Goroma? No sé ni dónde está el teléfono Al portal, a la izquierda A la izquierda Ok A la verga, güey, bajaste, ¿verdad? Sí, güey Eh, sube... Sí, nada más una vez al portal Y sube No, te la mamaste ¿Y hacia el sur? Oye, güey, yo iba subiendo No, 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 no Yo traigo el agro, perro Te estoy esperando Te voy a bajar ahí, a la verga Es que el vato me tiró Tira una maquilla y huele Pinche carota, güey Pero a ti no te hace nada, güey No, güey, pero como di click al mapa, güey Posiblemente sí rebotó, güey Ah, ya, ya, ya Nada, pero no hay pedo, güey Copien la party, porque voy a lo guiar Para ir por esa mierda Ah, no la tengo yo Alguien, agárrala Paso